Dios, amén, ayer cuando pasé, amén, ahí el pastor Modesto, Modesto, el Señor me dice a Modesto, amén, el pastor Guerrero, le odió, le dijo algo, amén, gloria a Dios, que yo le dije, que no era para mí, que no era para mí, amén, aleluya, era un chillo, amén, que tenía que cobrar mi hermano, amén, aleluya, y le dije al Señor, creo que no era para mí en juicio, amén, pero recibo esta palabra de parte de tu siervo, amén, había dicho el pastor Guerrero aquí, y hoy esta mañana, para la gloria de Dios, le llamaron a mi hermano de la presa, le llamaron a la presa y le dijeron, vení, vení porque está en la plaza de la esposa y acá en la plaza, aquí, es el suelo que le adeudaban, así, gloria a Dios, amén, algo tremendo hermano, por eso, tal vez, no estás esperando algo de parte de ustedes, pero tal vez, un familiar, un ser querido, amén, un conocido, un amigo, un amigo de trabajo, tal vez, está esperando algo de Dios, así que, la palabra que el siervo larga, amén, predica, amén, como si fuera para usted, amén, amén, yo quiero dar el testimonio, amén, dándole la gloria a Dios, amén, por esa bendición que recibió, amén, mi llano, mi hija, amén, es una plaza que estaba ahí grabada, pero se lo dijo, el juicio, amén, ese juicio que está esperando, amén, yo quiero entregar, yo lo recibí, amén, así que, yo gracias al Señor por esa bendición que ha recibido, amén, aleluya, porque dice que seremos bendecidos y seremos de bendición, amén, así que, toda la gloria está para Dios, amén, por tanto, hace para el Señor. Amén, gracias al Señor, saludos, saludos, saludos y saludos.